Por favor, Daniela, siéntate. Daniela, ¿alguna vez dudaste del cariño que te tiene Laura o imaginaste que pudiera ser estrategia? Jamás dudé del cariño que me tiene Laura a mí. Estoy segura que ella jamás ha dudado de mí. No, jamás. He dudado porque la adoro y ella me adora. Daniela, ¿te hubiera gustado que Tony fuera parte del cuarto lila? Me hubiese encantado que Tony hubiese sido parte del cuarto lila. Sí, por supuesto que sí. Daniela, ¿el romance con Eduardo continuará fuera de la casa? No lo sé, jefa. Tuvimos muy poco tiempo para conocernos. Ya han pasado muchas semanas, así que, la verdad, no lo sé. Daniela, ¿te hubiera gustado ir más allá con Cerboni en la habitación del líder? Ah, pues, jefa, no. El encierro me hizo verlo como de un metro noventa, así que, gracias a Dios, no fue. Daniela, ¿crees que Ivonne fue una buena estratega y por eso llegó a la final? Definitivamente no. Para mí fue una persona muy maliciosa, mentirosa y manipuladora. Su estrategia para mí fue muy guácala. Daniela, ¿sientes que Nacho puede ser un hombre interesante para verse fuera de la casa? Ah, la verdad, quizás, jefa, no. No, para mí, estilo y gusto no. Quizás para otros estilos sí, para mí no. ¿Consideras, Daniela, que en tu pleito con Nurka saliste victoriosa? Pues, no sé si victoriosa, jefa, pero el resultado del público habló más por su resultado que el mío. Déjenme saber si las preguntas y respuestas de Daniela Navarro les ha gustado o si querían que la jefa les preguntaran otro tipo de preguntas. Les recuerdo que nos deben de seguir en Instagram, en gusem22oficial, si no se los dejo aquí abajito y también acá en YouTube, porque en la final les tenemos muchas sorpresas. Así que yo me despido y nos vemos en un próximo video.